Sí, perfecto, una cola, sí, perfecto. Recuerda la de, tú lo dejamos un tejado en la cola. Entonces podemos cerrar la cámara, la moneda, perfecto. Puedes pedirte que le ponga simplemente una caña, lo que tiene ahí. Y no me la muestra, pero muestra la de. Sí, ya la de. No, no, perfecto. Perfecto, ok. Sí, ya la de. No, perfecto. Sí, ya la de. No, perfecto. Bueno, bueno. Sí, bien. ¿Qué va? Como agua. Agua, agua. Algo frío. Voy a cerrar la cámara, por favor. No te lo dejes. ¿Qué te parece? ¿He visto algo que antes? Nada más. Ok. Bueno, eso es un regalo. Un regalo. Quédate. Gracias. Quédate. Lo encerrar. Lo encerrar. ¿Qué? No es más. No encerrar.